¿Qué es la publicidad? ¿Es una publicidad? No, 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 son para nada. Ok, gracias. ¿Te las pones? Las has usado ya. Sí, son alta. ¡Qué guay! ¡Belísimo! ¡Belísimo! Gracias. Gracias a ti. Siempre gracias a ti, Adriano. ¿Está terminado? ¡Quién está terminando. ...estudiado espagnolo. Estudiado espagnolo por ejemplo. Pero no tengo mucha oportunidad para el espacio en la universidad. Me afraid de escuchar áf wobble. Analiza de agre vieras este problema que me ofrecerá ache 220альный año. Pero ¿no en mindset de celebrar al linterno? … Crystal que me didanía, yo se me incaso själ. De modo que quale tendría el espacio a decirles un poco, Pedramo alguien es más. Habiendo recitado en italiano y en inglés, ¿por qué no en español o que es siempre una escritura para mí? Voleré en el futuro a los españoles. A todo el mundo internacional, número 4, en múltiples frentes, has iniciado un nuevo tour. Te estás preparando para el San Rocano. ¿Cuál es el secreto para conseguir de manera exitosa, publicar a todos los laborales y no necesidad? Como he dicho antes, la benedicencia, cuando hay tiempo, pero cuando no hay tiempo, publicar el truco del truco del truco diventa aún más difícil. Estás prácticamente en un periodo así particular que yo estoy dedicando a buscar el truco del truco del truco para publicar y esto me hace aún más difícil. Infatti, cuando hay el diseño no necesitan cantar con él, es placante, es placante, es importante. Pero cuando seas una persona normale, aunque no debes ir a tu amor, cuando debes ir a tu truco, cuando llegas a tu truco, como he dicho antes, un periodo justo así, riuscir a dedicarnos un poco de tiempo a este truco, para mí es diventado aún más prezioso. Porque es difícil encontrar el truco de este truco, donde soy un poco de truco al trabajo, y por eso, poco sorriso a mí, también para mí es un truco de la regola, porque cada vez que todos nos ayudamos a hacer este viaje, y yo me llamo bien, literalmente, por mí me llamo a tu truco también para hacer este truco. Como he dicho antes, quiero un momento en español, para entrar y ayudaros a tener un peligro, para jugar y decirles en español, que uno de los objetivos, por mí nosotros comaríamos, porque no, porque no tenemos mucho tiempo, supaya que terminamos, lo que no es lo que pasa, porque no! Como he dicho antes, como he dicho antes, tengo contra este proyecto. Decidíamos que este proyecto diventase un internazionario. Cuando inicié el 2024 tuvimos el objetivo de diventarse un interno internazionario, pero sincone lo he preparado en un periodo en el que me son isolado. Pero los únicos actos por los que me libero de cualquier tipo es por este proyecto. Como he dicho, he eliminado otros piaceros, otro tipo de vida social. Para mí, la vida social es libertad solo de este proyecto. Así que, si limita también un motivo sacro. Estoy orgulloso de continuar en esta manera, tanto en la inteligencia, tanto en el trabajo laboratorio. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo, aquí, mi encuentro estoy en un periodo un poco especial y en particular, donde he tolto tantos días en mi vida. También en estas organizaciones, normalmente, en esta semana, yo participo a todos, pero en el 2024, he metido todo esto y también porque me preparo del ruido. Entonces, estoy muy bravo en estos días. No, no. No, no. ¡Colombia! ¡Gracias! ¡Agárralo ahí! ¡Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!